Buenas tardes, profesor y compañeros, mi nombre es Nancy Graciela González, soy Maya Sotujil, del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, integrante del colectivo Comunidad Tsununyá, que es un colectivo en defensa del lago Atitlán. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Qué gusto volverlo a saludar. Mi nombre es Josué Chabajay, también pertenezco al colectivo Comunidad Tsununyá de San Pedro La Laguna, Sololá, y también participo en otras plataformas a nivel nacional, entre ellas una plataforma que se llama la Asamblea Social Popular, que lideró en el 2016 la marcha por el agua, que salieron de varios puntos dentro del país. Estuve por dos años y medio como secretario ejecutivo del espacio, que aglutinaba a varias organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, etc. Muchas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Jacqueline Sambor. También soy de San Pedro La Laguna, Maya Sotujil, y también pertenezco al colectivo Comunidad Tsunyá. Yo he estado trabajando más que todo en la investigación con el tema de microplásticos en el lago de Atitlán y los impactos que pueden tener hacia la salud de los seres humanos. Muchas gracias, Jacqueline, y muchas gracias, Josué. Antes, que esté bueno. Bueno, quisiera compartir con ustedes que el colectivo Comunidad Tsunyá nació a raíz de nuestra oposición a un megaproyecto hidráulico de trasvase de aguas del lago, en donde una asociación privada denominada Amigos del Lago empezó a tener interés, un interés mercantilista detrás del vital líquido. Entonces, como siempre, en los megaproyectos nunca se tiene acceso a la información, no se tiene acceso a los estudios que se realizan por dichos proyectos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos empezamos a organizar a raíz de que vimos en ese megaproyecto una amenaza para nuestra vida y para la vida del lago. El colectivo está conformado por órganos de coordinación de cocodes, autoridades ancestrales, grupos de mujeres que han limpiado las playas de San Pedro La Laguna durante 14 años levantando desechos sólidos, especialmente el plástico, y miembros de sociedad civil. Este es un esfuerzo bastante orgánico, bastante comunitario, bastante espontáneo. No estamos constituidos como una ONG, somos una organización de carácter comunitario. Sin embargo, hemos tenido acciones bastante asertivas. Entonces, pudimos salir antes que el mega recolector porque se interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para pedir la consulta previa, libre e informada establecida en el convenio 169. Ese fue el primer paso que dimos, logramos detener dicho proyecto. Sin embargo, nosotros no negamos que el lago se esté contaminando. El lago está sufriendo o está pasando por un deterioro ecosistémico bastante fuerte que es multicausal. Entonces, nosotros, nuestra oposición empezó a ser proactiva. Empezamos a trabajar propuestas de solución a cada una de las problemáticas que está sufriendo el lago. En tema de desechos sólidos, nosotros fuimos el primer municipio a nivel nacional en prohibir el uso de bolsas plásticas, pajías y duroport. Esta fue una acción muy positiva. Fue un boom a nivel nacional e internacional por ser la primera comunidad indígena en regular este tipo de plástico de un solo uso dentro del municipio. También hemos avanzado en el tratamiento de nuestros desechos sólidos. Todos tenemos una planta de tratamiento, separamos la basura. Sin embargo, hemos visto que estos esfuerzos se vuelven insuficientes ante la voracidad del capitalismo de contaminar todo nuestro entorno natural. En temas relacionados a aguas residuales, nuestra propuesta ha sido, incluso el municipio de San Pedro de la Laguna, usamos sistemas propios de tratamiento de aguas residuales. Cada vivienda trata sus aguas. Y una de las propuestas también que nosotros presentábamos ante las autoridades locales era el uso de biodigestores, agregarle a lo que ya tenemos nuevas tecnologías para el tratamiento de nuestras aguas residuales. En el tema de la escorrentía agrícola, el uso de agroquímicos también ha causado un gran impacto en el deterioro del lago, en la vida del lago. Y este es un gran reto porque, y es un tema bastante fuerte para nosotros porque está ligado a la producción de alimentos y muchas de las personas se resisten a regresar a nuestros orígenes, a utilizar el abono orgánico, por todo, por toda esta cuestión que se tiene de utilizar químicos para aumentar la producción. Entonces, este ha sido un reto bastante grande. En el tema de la escorrentía natural, se está trabajando, bueno, ya se trabajó una propuesta de reglamento para liberar una zona de playa de 7 kilómetros de playa del municipio de San Pedro de la Laguna y declararla de uso público. Esto con el fin de tener zonas de amortiguamiento para las aguas del lago y también regular la extracción de arena o incluso nosotros queremos que se prohíba la extracción de arena de las aguas del lago porque la arena cumple un rol fundamental, sirve de filtro natural para las aguas del lago. Y nosotros agregamos un último elemento que es la debilidad institucional, que dentro de toda la institucionalidad del Estado no hay representación de pueblos indígenas, no funcionan las dependencias del Estado para la protección del lago atitlán. Entonces, como colectivo, es un colectivo bastante joven, también estamos en pleno crecimiento, pero nos ha tocado este tema, nos ha retado a trabajar propuestas de solución, a cohesionarnos como comunidad. Nos basamos más que todo en el área de Panajachel y San Marcos La Laguna, que es donde existen plantas de tratamiento de aguas residuales. y nos llamó la atención la gran cantidad de microplásticos que llegan hacia el lago porque hay dos rutas en las que el microplástico puede llegar hacia las aguas del lago de Atitlán. En primer lugar está el efluente que sale directamente de la planta de tratamiento y también está el lodo, que es como el residuo que deja todo el lodo que ingresa y toda la materia orgánica que ingresa junto con el agua. Entonces, todo eso se convierte en lodo y nos llamó la atención la gran cantidad de microplásticos que puede contener en qué nos afecta tanto el tema de microplásticos. Y es que nos hemos dado cuenta que este microplástico puede llegar a afectar en la vida de la salud humana de manera tan fuerte porque puede que no afecte de manera rápida, sino que es un proceso crónico. Entonces, si nos dimos a la tarea como de ver qué tanta cantidad de microplásticos puede llegar a las aguas del lago, nos dimos cuenta que en tres litros por litro se están aproximadamente llegando de 30 a 35 microplásticos por litro del efluente que está saliendo de las plantas de tratamiento. Entonces, si hacemos el cálculo de cuántos microplásticos salen al año, es una cantidad exagerada de microplásticos que llegan al lago. ¿Y en qué nos afecta eso? Pues más que todo que los peces y animales que consumimos del lago no logran diferenciar entre la comida y un microplástico y entonces estos microplásticos llegan a formar parte de la cadena alimenticia y puede llegar hasta nuestro organismo. Entonces, debido a los químicos tóxicos que les son agregados al plástico para hacerlos más brillantes, para hacerlos más resistentes, para hacer que sean muy duros o más suaves, dependiendo de lo que se quiera hacer con el plástico, pues estos aditivos pueden llegar a provocar enfermedades en los seres humanos. Nosotros nos hemos dado cuenta que uno de los causantes de cáncer, de lupus eritematoso, de enfermedades autoinmunes, más que todo son provocadas por estos químicos que se liberan de los microplásticos al momento que llegan hacia nuestro organismo, liberados por los ácidos de nuestro estómago. Entonces, al momento que reaccionan todos estos químicos con los ácidos de nuestro sistema digestivo, pues se pueden liberar hacia la corriente sanguínea. Y estos químicos se van liberando poco a poco en nuestro organismo y puede llegar a provocarnos enfermedades. Por lo cual, el tema de microplásticos sí es algo muy importante porque afecta directamente a la salud de las personas que consumimos las aguas del lago. Nosotros, pues ahora hablando específicamente del lago de Zitlán, que muchas personas vivimos del lago, muchas personas que viven de la venta de peces, de turismo y todo eso. Entonces, sí dependemos del lago y cuidar la cantidad de microplásticos que pueda llegar hacia el lago sería algo que también se podría ser muy importante para cuidar las aguas del lago y la salud de las personas que vivimos alrededor y que consumimos las aguas del lago. La mayor parte, bueno, es un colectivo mixto, pero lo conformamos la mayoría mujeres. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, que últimamente las mujeres hemos tenido un rol bastante importante en la defensa del agua. ¿Por qué? Porque el primer contacto que tenemos todos los seres humanos al levantarnos es con el agua. Nosotros desde, nosotras y nosotros desde nuestra cosmovisión vemos al agua como un ser vivo. La consideramos nuestra madre. En nuestro idioma le llamamos kateya, que significaría nuestra madre lago, nuestra abuela lago. Para nosotros también y nosotras, el agua es sagrada, que merece respeto. Por eso es que nuestra narrativa es distinta al otro, que vea al agua como un ente para lucrar. Nosotros lo vemos de otra forma, lo vemos desde una visión sagrada, desde una visión de que el agua es dadora de vida para nosotros. Bueno, como no quiero ser reiterativo, pero nosotros vivimos en una cuenca que se llama Atitlán y nosotros estamos en la cuenca baja de este cuerpo de agua que se llama Atitlán. Es el lago más importante del país económicamente por el tema turístico. Es el tercer destino más importante de Guatemala después del antiguo Guatemala, Atical, Atitlán. y está rodeada por municipios, tanto en la cuenca baja, en la cuenca media y en la cuenca alta. Esto. Esta es como su composición ocológica ahí de la cuenca. La cuenca Atitlán también es sumamente importante porque es un cuerpo de agua el más profundo que hay en el país. Algunos dicen que superan los 330 metros de profundidad y por lo que significa estratégicamente una crisis hídrica, pues el lago de agua dulce, el agua de agua dulce, pues representa para los intereses algo sumamente estratégico. En el país, en Guatemala, pues contamos, hay vacíos, vacíos legales, como no contamos con la ley de aguas, a pesar de que la Constitución de 1985 dice que es necesaria una ley que regule este bien público. No lo hay. Se han venido atrasando. Han habido bastantes propuestas de distintos sectores, como el sector empresarial, el sector social, etcétera. Pero en esta impunidad, pues, en estos vacíos legales genera toda, no hay impunidad, es lo que genera todo un manto de permisividad para hacer con el agua lo que uno quiere. Por eso, se desvían ríos, hay casos de desviación de ríos, hay empresas que tienen sus propios pozos, que perforan en su propia, en su propio espacio, a pesar de que nuestra Constitución dice que lo que está en el subsuelo y en el espacio aéreo, pues, es del Estado. Esto no se cumple. Entonces, hay estos vacíos. En materia de saneamiento, pues, la ley de... el único reglamento con el que estamos fue pensado en 1989, la ley de descargas de aguas residuales. Estas se actualizan en 2005. Para los estándares internacionales que hay, es bastante laxo. Hace poco, en el 2015, la vuelven a actualizar. Sin embargo, esta ha tenido una prórroga, una prórroga, una prórroga, una prórroga, y de tanto prorrogarse que la que está en vigencia es la del 2005. ¿Y a qué se debe eso? Pues, municipalidades no quieren entrarle al tema. Hay empresas que descargan sus aguas ríos que contaminan cuerpos de agua. Pues, todo lo que implica esto. Asimismo, la agroindustria en este país, pues, es un gran contaminante y en algunos del articulado de esta ley, pues, tendrían que ellos modificar o tendrían ellos que corregir estas formas de contaminación. Sin embargo, no lo van a hacer. En el tema de desechos sólidos, acaba de aprobarse una iniciativa que obligaba que a partir de este año, si no me recuerdo, de septiembre de este año, ya todos los guatemaltecos tenían que clasificar su basura. Esto, otra vez, las municipalidades piden una prórroga y ahora va a ser hasta el 2024. Sin embargo, en todo lo que ya comentó Nancy en municipios como San Pedro, nosotros venimos clasificando nuestra basura sin herramienta legal desde el 2009. Perdón, desde el 2000, corríganme ahí, compañeras. ¿Cuándo empezamos a clasificar? Desde el 2009. Venimos clasificando nuestros desechos sólidos. En el 2016, nosotros logramos un pequeño avance que prohibió el uso de bolsas plásticas, el duroport, el duroport es como el unicel, profesor, el poli, ahí ya que nos puede decir cuál es la fórmula esta, el unicel y los popotes, las pajías, las decimos nosotros acá. Se prohibieron eso. Y cuando se hace esta prohibición, pues la Cámara del Agro, perdón, la Cámara de la Industria y la Industria del Plástico principalmente y la industria importadora en el país, porque mucho se importaba, también presentaron acciones legales en la más alta corte. Esto no lo ganan y se logra que el acuerdo se mantenga basado en el principio de la autonomía municipal. Esta es una pequeña iniciativa que para el próximo año, en el 2024, nosotros queremos actualizarla a otros plásticos, a otro, principalmente el PET, donde vienen las botellas de Coca-Cola, donde vienen las botellas de Pepsi-Cola, etcétera, etcétera. Y para no afectar el consumo, que es un problema más estructural, para no afectar el consumo, pues es que entren con botellas de vidrio, ¿verdad? Entonces, este acuerdo lo queremos actualizar para el próximo año. esta va a ser otra batalla en la cual queremos dar. En esto de que decía Nancy, pues también ahorita tenemos en el escritorio del Consejo Municipal un acuerdo, un anteproyecto de acuerdo que lo construimos como colectivo para proteger el lago, proteger el lago a través de la protección de los bancos de arena que hay y liberar siete kilómetros de playa, o estaríamos, vamos a entrar a una discusión sobre lo que, lo de la propiedad privada, hasta dónde llega, tomando en cuenta que hay vacíos ahí, como por ejemplo la ley de la aluvión que permite que se ensanchen en ciertas propiedades por los fenómetros naturales, entonces, ahí vamos a tener otra batalla, pero esto tiene que ver un poco con aportar en encontrar soluciones con la escorrentía natural, entonces, antes de que ingresen estas aguas, pues pasaría por esta zona costera, transformada, antes de que ingresen las aguas de la escorrentía. Este es el trabajo que hemos hecho, entonces, y lo estamos haciendo porque hay estos vacíos que le digo, por ejemplo, en el tema de la extracción de arena, el ente rector de la extracción de arena no es ni el Ministerio de Ambiente, es el Ministerio de Energía y Minas porque es un elemento estratégico, entonces, no está regulado, entonces, al haber esos vacíos nosotros los hemos querido corregir desde lo público a través de estas pequeñas iniciativas y que han servido, incluso han servido de ejemplo para otros municipios. Acá vemos, profesor, que entramos nosotros a lenguajes de valorización totalmente diferentes y es que a partir de estos lenguajes de valorización es que nosotros vamos y construimos eso. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros? ¿Por qué lo estamos defendiendo? No lo estamos defendiendo porque nos pagan, nosotros somos una confluencia espontánea, yo tengo otro trabajo, los compañeros ahora vi a Jacqueline investida en el trabajo que tienen, entonces, todos tenemos un trabajo, entonces, nosotros lo hacemos por lo que significa, garantiza la continuidad de la vida nuestra, garantiza la previvencia nuestra, entonces, acá hay lenguajes de valor, de cómo estamos entendiendo el lago, las mujeres lo consideran la abuela lago, ahí hay un aspecto maternal sumamente fuerte, la abuela lago, hay un, se personifica, se vuelve un sujeto lago, en nuestro idioma, para muchos la deconstrucción del nombre Atitlán, para muchos viene de dos vocablos, Atit, abuela, ella, que es agua, entonces, al conjuntarlo es abuela, abuela, agua, entonces, hay toda una narrativa dentro de la comunidad, dentro de la tradición oral, que le da valores distintos al lago, entonces, ante ello, nosotros, a partir de estos valores, nosotros nos hemos opuesto a proyectos hidráulicos, incluso a proyectos de economía circular, porque se están siendo pensados desde otra racionalidad, desde otro pensamiento, desde el, el mercado hace cosas muy buenas, el mercado me puede dar el teléfono que yo quiero, el mercado me puede dar la compañía de internet que yo quiera, pero que me dé el agua, por eso nosotros nos hemos opuesto a estos proyectos hidráulicos, porque lo único que buscan es la privatización de los servicios de agua y saneamiento, nos hemos opuesto a proyectos, por ejemplo, de reciclaje que terminan monetarizando la actividad de las mujeres, además de caer en instrumentalizar a las mujeres, despolitiza la cuestión, despolitiza lo que hay alrededor, todo el entramado que hay alrededor y no nos permite ver el problema y las causas reales, entonces a partir de ello el colectivo ha tratado de llevar propuestas coherentes con visión de pueblo y perdone, con visión de clase también, porque hay que entenderlo así, si no ha habido marco legal para el agua, si no ha habido marco legal para el saneamiento, si no ha habido marco legal incluso en temas de territorios indígenas, a pesar de que la constitución también dice que para esto debe de haber una ley en materia de tierras indígenas, no lo hay, es porque el poder y principalmente el poder económico no ha permitido que esto avance y eso no solo es acá en Guatemala, eso sucede en esto, entonces vemos acá que el agua es sumamente estratégico, hay un plan que se llama en Guatemala hay un plan que se llama Catún 2032 que colocaban al agua como sumamente estratégico para desarrollo industrial en la costa sur, desarrollo industrial en desarrollo habitacional en la costa sur, desarrollo comercial en la costa sur y nosotros somos la antesala de la costa sur, el lago es como un, no sé si entiende la palabra local o una cuenca antes de caer a la costa sur, por eso querían drenar las aguas del lago hacia la costa sur porque ahí quieren hacer todo el proyecto de desarrollo y de industrialización del país entonces a eso nosotros nos hemos opuesto de forma política de forma legal porque lo hemos llevado a las más altas cortes del país nosotros presentamos una acción legal contra el proyecto hidráulico que se llamaba el mega recolector era una acción legal de carácter preventivo porque el convenio 169 dice la consulta previa libre de informar este carácter previo nosotros creímos que había sido violado porque nosotros ni sabíamos del proyecto pero ya la vicepresidencia lo había anunciado en un acto público en casa presidencial ya este grupo de chaleteros que son de las familias más pudientes en el país ya lo anunciaban y estaban haciendo los cabildos nosotros nos opusimos presentamos una acción diciendo que se había violado el derecho a la consulta previa al carácter previo que llevaba la consulta la resolución de la corte fue negativa dijo no no hay tales de proyecto sin embargo hoy nuevamente lo están lo están volviendo a hacer de forma sigilosa porque están yendo de comunidad en comunidad queriendo convencer a la gente de que es necesario este proyecto y están construyendo políticas municipales para armar todo el andamiaje jurídico institucional y de infraestructura para que termine soportando este proyecto nosotros nos seguimos soportando pero hay algo interesante acá nosotros estamos haciendo acciones llevamos acciones en el seno del colectivo hay un grupo hay grupos de mujeres que llevan ya para este año que viene serían ya 14 años de estar levantando desechos sólidos en la playa principalmente en la jurisdicción de San Pedro una de las acciones que hicimos se volvía un círculo virtuoso esto porque caía la basura que vienen de los basureros clandestinos principalmente en la cabecera municipal donde se encuentran las dependencias del ministerio de ambiente ministerio de salud ministerio de educación el consejo de áreas protegidas la autoridad para el manejo sustentable del lago están en esa cabecera y frente a sus narices ahí está uno de los basureros a cielo abierto más contaminante es hasta grotesca la imagen es un basurero con el creo que con la vista con la mejor vista de la cuenca porque está hasta su nombre hasta su nombre se refiere a una a un pináculo el picacho entonces se encuentra ahí el basurero y en cada en cada invierno se trae la la basura la trae al lago la que logra flotar pues nada hasta llegar por la por los aires a la costa de San Pedro a nosotros nos toca levantar esta basura principalmente a estas mujeres y se ha vuelto un circo entonces a partir de ahí nosotros pensamos esta acción un performance de venir y venir a la ciudad capital desfilar en una de las avenidas más importantes del país es sumamente importante porque ahí se encontraba la embajada de los Estados Unidos es sumamente importante porque las embajadas más importantes de Latinoamérica y de Europa están por ahí por esa avenida los bancos las sedes principales de los bancos están en esa avenida nosotros desfilamos y también está el edificio de las cámaras empresariales donde se reúnen las cámaras empresariales el conglomerado de cámaras en esa avenida nosotros hicimos un desfile le llamamos la procesión de la basura análogo a una procesión que se hace en el pueblo los miércoles santo que es de llevar sobre los cestos en cestos sobre la cabeza de las mujeres esposas de principales en el pueblo frutos tropicales que anuncian el arranque de la semana santa son es un en el pueblo es un algo de colores de olor anuncia la semana santa y empieza a anunciar los días de guardar y todo nosotros hicimos exactamente lo mismo solo que en lugar de traer frutos trajimos lo grotesco trajimos lo pestilente les trajimos su basura les trajimos todo el plástico que pudimos traer trajimos como una tonelada pues un pick up de una tonelada de basura se los trajimos y se los venimos a devolver este fue un performance bastante sonado en el país muy vistoso hubieron opiniones a favor hubieron opiniones en contra claro sin embargo ellos guardaron silencio el edificio la cámara de industria que ahí se aloja guardó silencio porque sabe que nosotros hemos hecho las cosas bien y nosotros queríamos abrir el debate de hablar ya de la responsabilidad extendida del producto hablar ya de las externalidades negativas en la producción y en el modelo que tenemos entonces abrimos ese debate y por eso nos han invitado incluso a espacios a comentar de que es necesario abrir ese debate ¿quién va a pagar? lo va a seguir las externalidades negativas lo va a seguir pagando la naturaleza vamos a seguir destinando acabamos nosotros como San Pedro que tenemos una buena planta de tratamiento una de las mejores del país acabamos de volver a invertir cuatro millones serían como medio millón de quetzales medio millón de dólares o un poco más de medio millón de dólares para ampliar la planta de tratamiento no podemos seguir destinando zonas ricas en biodiversidad zonas ricas ecosistemas ricos para hacer depositarios de basura no lo podemos seguir haciendo no puede ser ahí no es la solución entonces por eso nos hemos opuesto al reciclaje nos hemos opuesto a estos pensamientos que eximen de responsabilidad a los causantes entonces ha sido un debate muy muy fuerte el que nosotros hemos abierto y máximo nosotros logramos traer en esa ocasión a las mujeres que por 14 años en ese momento 13 años 12 años en ese momento mujeres que posiblemente no están en la discusión política no están en la discusión de los ecologistas de por acá de la ciudad de los ecologistas ciudadanos pero mujeres que han hecho bastante y que creo que era una forma de venir e irrumpir este discurso ecologista muy citadino que había o este discurso ecologista que terminaba responsabilizando siempre a las comunidades y que no volteaban a ver al productor al capital no lo volteaban a ver y siempre la responsabilidad era hacia otro yo lo dejaría por ahí no sé si alguien quiere aportar perdón me emocioné tanto profesor Lucía muy bien José muy amable muy importante además pero sí como tú dices podemos darle la palabra para cerrar a Nancy a Jacqueline siéntanse libres de poner el botón como se dice el moñito a la conversación no pues agradecidos agradecidas con con este espacio seguramente la conferencia este foro que se va a tener en el marco de la COP30 va a ser de grandes reflexiones para todos y todas y es muy importante para nosotros que a nivel académico a nivel internacional se pueda visibilizar esta lucha que tenemos en defensa del agua y del territorio muchas gracias y y